Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en BIMODI con UCA Medios. Acuérdense que somos un laboratorio de diagnóstico molecular, que estamos reconocidos por el INDRE para realizar las pruebas de SARS-CoV-2 para detectar COVID-19. Gracias a la colaboración que tenemos con UCA Medios, estamos trayendo cápsulas informativas. Mi nombre es Carla Santana y yo lo que quiero es platicarles como una segunda parte de la cápsula anterior acerca de las vacunas. Como ustedes saben, es el tema de hoy. Hoy hay una gran ansiedad en la población, tanto en México como en todo el mundo, de querer que no seamos vacunados lo antes posible. También hay muchas preguntas acerca de las diferentes vacunas y si conviene que me ponga una vacuna u otra vacuna o cuál es la que se me recomienda. Ya más o menos platiqué las diferencias de las vacunas. Ahora yo lo que quiero contarles un poco es cuáles podrían ser las ventajas o desventajas de cada una de ellas. En el caso de las vacunas que están hechas de RNA, como las vacunas de Pfizer y Moderna, como comentamos, el RNA es muy lábil y entonces se tiene que transportar a menos 80 y se necesitan refrigeradores que mantengan una temperatura a menos 80 grados centígrados. Eso dificulta la logística para poder vacunar a una gran cantidad de la población a nivel mundial. Y entonces se están concentrando en las ciudades. Tenemos que tener garantía que la vacuna no se vaya a echar a perder antes de que sea colocada en las personas. Y entonces es algo que logísticamente a nivel mundial está costando mucho trabajo. Es la primera vacuna que fue aprobada. En Estados Unidos está siendo vacunada toda la gente. La otra característica que tiene esta vacuna es que requiere dos dosis. Déjenme comentarles nada más rápidamente. Cuando se desarrolla una vacuna existe la fase preclínica, la fase 1, 2 y 3. En la fase preclínica primero se ve que se está desarrollando una vacuna que realmente esté dirigida contra el virus y si esto se hace in vitro, en células. Luego se entra a una fase 1 en donde se hacen en animales, empiezan a verse cómo se van a inyectar estas, cuáles deben de ser las dosis. En la fase 2 lo que se determina es que no vaya a haber efectos secundarios graves, que no vaya a causar muertes u otros problemas en las personas. Y entonces se empiezan a vacunar humanos. Y en la fase 3 lo que se ve es su efectividad. Se vacuna a muchísima gente y se va midiendo si esta gente ya no se infecta o si se infecta desarrolla la enfermedad no tan severa, sino como síntomas más leves. Lo que Pfizer fue aprobado a nivel mundial en su fase 3 es una doble vacunación. Una dosis y a los 21 días una segunda dosis. Eso es lo que está aprobado. Científicamente cuando decimos que está aprobado es en lo que podemos decir que estamos seguros de que una doble dosis, 21 días entre una y otra, nos va a dar hasta un 99% de protección contra el virus y por lo tanto la disminución de la probabilidad de contagiarnos o de que si nos contagiamos la enfermedad sea severa. Ahora bien, está ocurriendo que no están alcanzando las vacunas. Y al no estar alcanzando las vacunas, la Organización Mundial de la Salud está pidiendo apoyo a las farmacéuticas y a los países de que no haya un... se acaparen algunos países vacunados y no lleguen a países que no tienen tantos recursos. Lo que ocurrió en México es que llegó el primer lote de vacuna de Pfizer y se vacunó a las personas con la primera dosis y ahorita que tenía que vacunarse contra la segunda dosis, la vacuna no llegó a México. México acordó con la Organización Mundial de la Salud de que esta dosis se fuera a otros países que no habían recibido una sola dosis desde que la vacuna fue aprobada. ¿Cuál es el peligro? No lo sabemos. O sea, en todos los medios si ustedes escuchan, ¿no va a servir o sí va a servir? La respuesta correcta es no lo sabemos. Lo que está aprobado es dobles dosis con un periodo de 21 días entre una dosis y otra. En mi muy particular punto de vista, yo considero que no deberíamos de mover lo que ya está aprobado. No porque no vaya a servir cambiarlo, sino porque no sabemos si va a servir y estamos en medio de una pandemia. Hay que saber diferenciar entre lo que podemos decir científicamente y lo que podemos suponer en base al conocimiento previo y lo que son las políticas de salud. Y la pregunta central es, en una crisis con la cantidad de muertos que estamos teniendo, en el pico que estamos teniendo ahorita, ¿puedo proteger a mi población si vacuno a más personas con una sola dosis? ¿O vacuno a pocas personas con dos dosis? ¿Es mejor vacunar a mucha gente aunque tenga solamente el 60 o 70% de protección? ¿O vacuno a poquita gente con el 95% de protección? La respuesta es que realmente no se sabe y lo que se tiene que hacer y lo que el gobierno debería de hacer es hacer una matemática. Estos son hacer matemáticas poblacionales. ¿Qué pasa si tengo muy poquita población vacunada contra mucha población no vacunada y la tengo bien vacunada o no la tengo bien vacunada? Y la pregunta aquí es, ¿reduzco el número de muertes reduciendo a una sola dosis, protegiendo menos a cada persona, contra reducir la infección y empezar a reducir la pandemia? En realidad no hay una respuesta certera y cada país está tomando su decisión. Yo lo único que digo es, a veces no vamos a tener opción, hay gente que está recibiendo su segunda dosis, hay gente que no, y muchas veces la van a recibir hasta 42 o 60 días después. Yo creo que el gobierno debe de escuchar a los científicos y tomar la mejor decisión que ellos consideren. Lo que yo le quiero decir a la población es, si ustedes consiguen una primera vacuna, vacúnense. Eso no significa que bajen la guardia. Tienen que seguir manteniendo la sana distancia, tienen que seguir protegiéndose. La gente cree que porque ya se vacunó puede salir y ya no se va a enfermar. Y vean las notas de lo que está pasando en Israel. Lo que está pasando en Israel es que se vacunó con la primera dosis y entre la primera dosis y la segunda dosis hubo un gran número de personas que se infectaron porque no se protegieron con el uso de cubrebocas, con la sana distancia, creyeron que ya estaban protegidos y acabaron infectándose, incluso antes de los primeros 21 días, que son los mínimos que se necesitan para desarrollar inmunidad. Entonces, yo lo que los invito es a no perder la calma. Va a llegar las vacunas. No nos van a llegar a todos hoy, probablemente nos lleguen mañana. Tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que confiar en que van a estar llegando cada una de las vacunas que mencioné poco a poco a nuestro país. Muchas gracias. Acuérdense, estamos en Bimodi. Los invito a ver nuestra página web, bimodi.com.